¡Aporto legal para no morir! Activistas se manifestaron en Chile y Bolivia el lunes a favor de la despenalización del aborto. Chile es uno de los menos de 10 países en el mundo que prohíbe interrumpir el embarazo en todos los casos. Actualmente, el Congreso chileno analiza un proyecto de ley que despenalizaría el aborto en caso de tres supuestos, violación, riesgo de vida de la madre o inviabilidad del feto. Pero algunos no lo consideran lo suficiente. Nosotros en realidad, la lucha que damos es por el aborto legal, libre, seguro y gratuito. Vemos que ante un proyecto que la presidenta Bachelet nos presenta de despenalización del aborto bajo tres causales, es profundamente insuficiente, cubre un 5% del total de las mujeres que se hacen abortos. Aunque no hay cifras oficiales, cálculos del sector de la salud hablan de que en Chile se producen anualmente entre 100.000 y 140.000 abortos clandestinos. En Bolivia, una mujer embarazada como resultado de una violación o cuya vida corra peligro debido al embarazo puede obtener un aborto con solo denunciar el hecho, de acuerdo a un fallo del año pasado del Tribunal Constitucional de Bolivia. Pero en el Código Penal, existen 12 artículos que penalizan el aborto y establecen penas contra quienes lo practiquen. El año pasado, una diputada presentó una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos. Creemos que es fundamental que el aborto salga del Código Penal para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y en el caso de un embarazo no deseado o que sea producto de violación o en los casos en que se corra riesgo de su vida o de su salud. Novillo dijo que de acuerdo a fuentes médicas, se realizan de entre 150 a 200 abortos cada día en el país. Rosalba Ruiz, Associated Press.